Bienvenidos mis estudiantes, el día de hoy trabajaremos con el área de matemática y el contenido se llama conociendo los números. Los números sirven para contar y más adelante nos permitirán sumar, restar y realizar otras operaciones. Gracias a ellos existen las matemáticas y a ti, ¿te gustan las matemáticas? Los números podemos escribirlos y decirlos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos, anímate y ahora cuenta conmigo. Repite después de mí. Empecemos a contar. ¿Pueden contar hasta el veinte? Muy bien, aquí vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Muy bien, ahora vemos todos los números del uno al veinte. Eso fue súper divertido. Hasta la próxima mis niños.